Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lida a ese proceso electoral. Fue la petición de Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, al presidente Daniel Ortega, tras el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y tres dirigentes opositores en la última semana. La declaración ocurrió este viernes 11 de junio en San José, Costa Rica, en el último día de la visita del mandatario español al país centroamericano. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, también pidió este jueves 10 de junio la liberación de los presos políticos en Nicaragua. La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, libere a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad, después de haber oído yo las declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento. Yo sugiero y recomiendo al gobierno de Nicaragua que eche marcha atrás y que libere a los presos políticos para que podamos consolidar todos los países de Centroamérica nuestra democracia. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abogó por el abordaje de la situación de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Los cancilleres de nuestros países sí tienen en la agenda abordar esa temática y del lado de Costa Rica, particularmente nuestra posición ha sido, y lo manifesté ayer, fue conversar con el secretario Almagro sobre la situación para que se adopten desde la parte diplomática y en el foro que en este caso corresponde, la OEA, la discusión sobre esa temática. Y sí, para nosotros, para mí particularmente es una situación como la califique ayer y además es preocupante. Las declaraciones se dieron en San José, Costa Rica, tras la cumbre extraordinaria de jefes de Estado de los países que conforman el sistema de integración centroamericana, SICA y España, tras la llegada del jefe de gobierno español Pedro Sánchez. En la cumbre se habló de soluciones ante los efectos del cambio climático, la migración y de la recuperación económica sostenible de la región post-pandemia, así como la cooperación entre los países SICA con España. Durante la jornada del jueves también se anunció la donación de 110 millones de dólares de parte de España, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países para apoyar a los desplazados forzados de la región centroamericana. Al final del día, los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España expresaron su profunda preocupación por lo ocurrido en Nicaragua y llamaron al gobierno a liberar a los aspirantes presidenciales y dirigentes opositores detenidos, así como a la celebración de elecciones justas, transparentes, libres y con observación internacional. A pesar de estar presentes, no se pronunciaron el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.